Bueno, estamos en las instalaciones del albergue canino del Ayuntamiento de Ponferrada. Hoy es el Día Mundial de los Perros sin Raza y lo que queremos hacer es un llamamiento a todas las personas para que adopten sin condición y sin raza, porque yo creo que son seres vivos, que todos los animales necesitan el cariño de las personas y yo creo que así lo entiende la gran mayoría de la población por el trato que están teniendo. Seguimos haciendo un llamamiento para que cuando vengan a adoptar un perro no se fijen si es un perro de raza peligrosa, si raza eso, porque al final los perros son de raza peligrosa o menos peligrosa en función del trato del bebé. Por eso queremos hacer un llamamiento para que estos animales, insisto, animales vivos, que necesitan el cariño de las personas y que lógicamente necesitan su adopción y que una vez que tienes estos animales en casa, yo lo digo por experiencia, pues se convierten como un miembro más de la familia. Como podéis ver, las instalaciones del albergue cariño están impecables, por eso quiero felicitar al responsable del albergo por su trabajo y por la dedicación que le está dedicando y por el trato que le da a los propios animales. Decir que el que desee adoptar un animal tiene todas las facilidades del albergue, bien pasando por las propias instalaciones del albergue o entrando a la página del ayuntamiento y que ya le dice más o menos lo que tiene que decir. Albergue canino por cerrada, adopciones. Y ahí aparecen todos los perros que tenemos nosotros aquí, con una serie de fotos y un poco las características y la edad del perro. Bueno, la gente a veces viene con predilección por algún tipo de raza. Hay otra gente que le da igual la raza. Nosotros lo que intentamos es aconsejarle, depende de donde quieran el perro, pues un poco el carácter del perro para que se pueda adaptar y no tenga ningún problema.